Edi Producer, el mascafron Por si el rencor Caminaturo Mexicano Caminaturo Mexicano El como mueve su culito, culito, culito Mueve su culito, culito, culito Mueve su culito, culito, culito Mueve su culito, culito Muevelo Culito, culito, culito Culito, culito, culito Envidiando la competencia, papi ¿No te crees que esto se lo ha acabado? Colectivo Style Music Crew Tu quesita compacta Chamaca me impacta Me gusta, me encanta No eres barata Si desbaraste el de cena a tu rival Demuéstrale que tu si lo mueves criminal Tu quesita compacta Chamaca me impacta Me gusta, me encanta No eres barata Si desbaraste el de cena a tu rival Demuéstrale que tu si lo mueves criminal Si no te gusta mi música, no la pongas, cabrón Unido de mi AF 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 Corsi Records Betty Produce Style Music Sous-titrage Société Radio-Canada